Esta canción la escogió Vidal Esmiel. Sí, porque es una función que haces en acompañamiento femenino. Y es que porque hay partes femeninas en uno. En una paternidad. Y que no tienes que negar. Y eso no tiene nada que ver con tu orientación. Exacto. O con el concepto que tengas de género. Tiene que ver con una necesidad de apoyo integral completo hacia las hijas y hacia los hijos. De acuerdo. El concepto de presencia que quiero comunicar, compartir, es de Norma Alonso. Una estupenda coach, un ser humano excepcional, maestra. Que decía, presencia significa involucrarme en el mundo de intereses y sentimientos del otro. No necesariamente estar físicamente a un lado. No. En una vigilancia maníaca. No, no. Estamos hablando de saber en qué anda mi hijo. Poderlo sentir. Mirarlo. El mirar a los hijos. Esto te puede sonar muy elemental. Pues claro que lo miro, pues ahí está. No. Verdaderamente percibir, verdaderamente mirar a los ojos y poder sentir qué está ocurriendo. Y hacer las preguntas que correspondan. No dar instrucciones y lecciones. Bueno, dar órdenes e instrucciones. Eso no es ser papá. Eso más bien es una manifestación de obsesión personal. Claro. Pero cuando miras a los ojos y le preguntas a tu hijo algo. Y lo que sigue. Y escucho. Escucha su respuesta. Y de a de veras escucho. Sí. No estoy pensando en qué le voy a decir para instruirlo y conducirlo por el camino del bien. Es que luego los papás creemos que tenemos las respuestas, la verdad revelada y sabemos todo al respecto. Aprender de los hijos es uno de los principales retos como papá que yo me he planteado. Wow. Aprender de ellos. Porque tienen una perspectiva que yo no puedo tener. ¿Y cada uno? Es diferente. Y cada uno o una son totalmente diferentes. E incluso otro de los grandes retos y que manifiestan esta presencia en su vida es respetar decisiones con las que no estoy de acuerdo. Hablo de cuando son adultos. Cuando tus hijas, cuando tus hijos son adultos van a tomar decisiones que probablemente te parezcan absurdas. Probablemente sean malas decisiones. Efectivamente. Y ahí es donde se pone a prueba que no vas a condicionar tu amor a que decidan su vida como tú crees que deben de decidirla. Entonces, sí, hay momentos donde tienes que aguantar cosas que no te parezcan. No sé, eligió a la pareja que tú consideras que no. Tú ves cosas que ellos no ven. Exactamente. Pero ellos también ven cosas que yo no veo. Exacto. Por ejemplo, uno de mis hijos estaba viviendo con una pareja y yo decía, y el matrimonio dice, ¿para qué? Y me hizo unos cuestionamientos, no voy a entrar en todo el detalle de intimidad, pero me hizo unos cuestionamientos que dices, qué envidia, ¿por qué no pensé eso cuando tenía su edad? Es otro tiempo. Es otro tiempo, son otros tiempos y esa es una perspectiva que nosotros debemos tener la humildad para reconocer que no sabemos todos. Y respetar todo y respetar decisiones que no nos parezcan. Un papá está presente cuando habla de sí mismo también, como decía hace rato. Cuando habla de sus sueños, de sus frustraciones, de mi proyecto y lo que quiero trabajar o lo que quiero hacer o en qué ando, eso para los hijos es importante. Y también cuando preguntas por esos sueños y esas aspiraciones y respetas sin opinar. A veces los papás opinamos demasiado, prendemos lo que un amigo llamaba la motoboca y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar. De verdad hay que contenerse y escuchar no el doble, sino el triple de lo que hablamos. Con los hijos esto es parte fundamental. Encontrar el tiempo para acompañar a los hijos en las cosas que para ellos son importantes. Desde llevarlo al médico, insisto. Desde ir al partido de fútbol, aunque sea a las 7 de la mañana en Pachuca. Te lo digo por experiencia personal. Teníamos que pararnos a las 4 y media para estar en Pachuca en el partido a las 8. Así era la cosa. Estar ahí. Estar ahí. Nunca abandonar. Nunca abandonar. Cuando das lo que eres, no solo lo que tienes. Ese es otro punto. Porque hay papás que dicen no te falta nada, te doy todo. Educación, techo, ropa. ¿Qué te hace falta? Un papá. Alguien que pueda escucharme, alguien con quien pueda yo platicar. Alguien que cuando llego a casa se alegra de que estoy ahí y que verdaderamente conecta con ellos. No puedes estar conectando. Yo sé que la cotidianidad, el trabajo, las presiones hacen que en un momento dado tomes, des por hecho, cosas que debes de cuidar cotidianamente. No des por hecho la relación con nadie. Nunca. Ni siquiera la de tus hijos. Qué gran lección. No des por hecho. En pareja esto es fundamental. En las parejas tronamos por eso. Claro. Damos por hecho cosas. Así es. Así debe de ser. Ya la tengo. Está aquí. Pues la pierdes a tu pareja. Bueno, a tus hijos en cercanía los vas a perder si das por hecho que por ser tus hijos te deben respeto. A ver, ¿a qué me refiero? El mismo respeto que yo considero que merezco es el que debo de darles. Este es un punto fundamental. Y estar ahí para apoyarlos cuando se ve que tienen problemas mayores. No sé, un problema de adicción. Un problema de una relación tóxica. De maltrato. Hay estudios que indican que hay un nivel brutal de maltrato en las relaciones de pareja. En jóvenes entre los 15 y los 25. Ya sea que él sea el que está violentando. O ella. O ella. O ella, por supuesto. Exacto. Entonces un padre está presente cuando pone el cuerpo, repito esta frase, cuando pone el cuerpo en la relación. Cuando toca, cuando acaricia, cuando contiene, cuando abraza. Cuando está presente en esos momentos. Cuando abraza con Z. Porque algunos papás abrazan con Z. Y solamente encienden fuego. Esa es buena. Y todo es una, todo es explosión, todo es fuego. No puedo hablar con mi hijo porque explotamos los dos. Pues calma, ¿quién es el adulto? Así es. ¿Dónde está el adulto? ¿Te acuerdas de esas películas de dónde está el piloto? Hace muchos, muchos años. Exacto. Eran cómicas. Bueno, ¿dónde está el adulto que conduce, el adulto que contiene, el adulto que le puede hacer preguntas? En lugar de dar órdenes, hagamos algunas preguntas que aunque no te respondan en el momento, les dejas la mosca en la oreja. O sea, ¿qué va a pasar si tal o cual ya consideraste esta posibilidad y se lo dejas ahí? Nada más. Eso es una forma de acercamiento mucho más eficaz que estar dando instrucciones, dando órdenes. No funciona. Entonces, de verdad, este punto es clave y valdría la pena como papá que revises cómo fue tu relación con tu propio papá. Para que veas el nivel de impacto que todavía está teniendo tu padre sobre ti. Es algo que tienes que trabajarte, si no terapéuticamente con un psicólogo en un proceso terapéutico formal. Sí pregúntate qué tanto estoy replicando, repitiendo lo que mi padre hizo conmigo. Y que me caía gordísimo. Y que me caía gordísimo. O qué tanto reactivamente me estoy yendo al otro extremo. Si tuve un padre golpeador, ahora al niño no le pongo límite alguno porque soy permisivo. Papá barco. Porque yo no quiero que eso ocurra como que lo repita. Pero sigo siendo reactivo. Sí tenemos que hacer un análisis o una revisión muy honesta de cómo fue esa relación con mi papá. Fíjate que hay extraordinarios seres humanos que tuvieron pésimos padres. Y hay seres impresentables que tuvieron buenos padres también. O sea, no todo depende de los papás. Esa es otra. Descárgate, quítate de los hombros. Esa culpa. Esa culpa porque no es responsabilidad. Responsabilidad es hacerme cargo de lo que considero me corresponde. Culpa es solamente sentirme mal, pero reiterar esa conducta entrando en un círculo degradado, en un círculo vicioso, en una espiral descendente. De culpa lo vuelvo a hacer, vuelve a pasar. Es un círculo de violencia. Terrible. Y de salir de ahí solo con ayuda profesional. Solo con ayuda profesional. Hay muchos padres de familia que me dicen, es que yo no creo en la terapia. Pues si no es fe, no es religión para que tengas que creer. Funciona la terapia. Y es necesaria y hay que reconocerlo. Mira, se necesita además de dinero para tener terapia, pero hay terapias no tan caras. No, bueno. Bastantes. Y buenas. Y buenas. Se necesitan agallas. Sí. Para reconocer uno lo que me duele y para atreverme a entrar a ese lado oscuro, que en un momento dado no queremos y no nos atrevemos a reconocer que tenemos. Wow. Jung le llamaba la sombra. Así es. Esa sombra sí necesitas trabajarla porque las explosiones de violencia, la masculinidad tóxica proviene de allí. No de lo que verdaderamente podemos hacer como padres. Entonces, felicidades a todos los papás que nos están viendo, pero felicidades con la condición de que trabajemos en este camino de masculinidad a través de la paternidad. Gracias, Vidal. Al contrario, un abrazo cariñoso para todos y para todas. Déjanos tus redes sociales. Claro, escuelaparapadres.com es el sitio donde hay videos gratuitos y otros de paga. Escuela-padres en Twitter o X y Escuela para Padres de Vidal Schmil en Facebook. Gracias siempre. Hasta el próximo. Un abrazo. A ustedes de corazón, gracias. Felicidades, papá. Disfruten este día y disfruten cada día, cada momento. Pásenlo muy bien. Por televisión la próxima semana, por radio todos los días, aquí a las 10, por Grupo Fórmula. Adiós. Adiós.